Bueno, hoy a las 9.40 de la mañana hemos recibido a una persona vecina acá de Puerto Iguazú, apellido Dacilva, que se acercó hasta la seccional tercera informando de que su padre, Juan Dacilva, de 75 años, que vive en una chacra en la zona de las 2.000 hectáreas, de la comisaría aproximadamente unos 5.000 metros hacia el fondo, en circunstancia que estaba en el patio de la vivienda, producto de las inclemencias del tiempo, recibió una descarga eléctrica, producto de un rayo. Lo que se pudo averiguar con la víctima y con este señor, que es el hijo, es que el hombre se había levantado a la mañana, salió afuera haciendo sus quehaceres diarios, y bueno, en esa circunstancia, cuando estaba en el patio de la vivienda, recibió la descarga eléctrica, que le causó cierto trastorno en la salud, ¿no es cierto?, le dejó tirado ahí en el patio de la vivienda. Claro, en los momentos en que cae el rayo, supuestamente conmocionado, porque lo debe haber tirado, ¿a qué cantidad de metros cayó el rayo de donde estaba esta persona? Sí, aparentemente la descarga eléctrica se produjo en la terminal del tendido eléctrico que llega hasta la casa, más o menos unos 50 o 60 metros del lugar donde estaba esta persona. Aparentemente no le afectó en forma directa la descarga, sino que fue afectado por el arco eléctrico que forma la descarga. ¿Fue trasladado al hospital y en qué condiciones saludó el hombre? Fue trasladado al hospital en el mismo vehículo particular de su hijo, acompañado por personal policial, y bueno, gracias a Dios está bien, se ha recuperado, estuvo en observación un par de horas acá, así que ahora le está llevando nuevamente al domicilio, fuera de peligro. Casi un milagro. Sí, un milagro, una desgracia con suerte, digamos. ¡Gracias!